Bueno, muy buenas tardes a todos, saludamos a Janet Gija, a todos los funcionarios de Conciencias que nos acompañan y a todos los invitados especiales que también nos acompañan. Bueno, esta es la reunión número 21 de esta gira que hemos venido haciendo entre todos los ministerios y las entidades que tienen rango de ministerio para hacer un balance de cuentas y ver cómo hemos cumplido en estos primeros cinco años las metas que nos propusimos y qué vamos a hacer en los próximos tres años. Es una especie de rendición de cuentas que es uno de los principios del buen gobierno, nos permite también actualizarnos, actualizar al país sobre cada uno de los sectores, hablar con los funcionarios, discutir qué se ha hecho, qué se ha logrado, lo que no se ha logrado, por qué. Son ejercicios muy útiles desde todo punto de vista y esta es la última porque eran 21 entidades, entre ministerios y las diferentes instituciones que teníamos previsto, o sea, que estamos cerrando con broche de oro porque Conciencias me parece a mí que es un broche de oro. Y yo qué les puedo decir es bienvenidos al futuro. Ahí sí, como decía algún presidente hace algunos años, el futuro es este. El futuro es lo que trabajan aquí en Conciencias, lo que trabajan ustedes, lo que ustedes diseñan para cualquier país. La investigación, la tecnología, la innovación es lo que va a determinar el futuro. Cuando yo visualizo, tengo esa visión, un país en paz, un país más equitativo y un país mejor educado, ahí hay una serie de actividades transversales, pero tal vez la más importante, la que realmente va a determinar en un mundo cada vez más competido, más globalizado, quién tiene éxito y quién no, es la ciencia, la tecnología, la innovación, o sea, lo que hacen aquí en Conciencias. Por eso me parece tan importante esta reunión, esta rendición de cuentas y todos los trabajos que vamos a hacer hacia adelante. Hacíamos un balance muy breve de lo que se ha logrado. Y uno puede quedar muy satisfecho, porque si se compara con lo que se había hecho en años anteriores, dice, hombre, hemos hecho muchísimo, pero si uno se compara con lo que están haciendo otros países, seguimos haciendo muy poco. Por ejemplo, becas de doctorados. Hemos invertido una suma muy importante, cerca de 1.2 billones de pesos. Eso nunca se había visto en el país. Hemos logrado doctores o dado becas entre el 2010 y el 2014, alrededor de 4.300 becas, que es todo lo que se había dado entre 1992 y el 2010, o sea, que en estos cuatro años hemos dado el mismo número de becas que en 20 años anteriores. Y el 66% de esas becas han sido financiadas directamente por Conciencias, que es algo muy importante, me parece que hay que destacar, el 95% de esos doctores vuelven al país. Que uno de los riesgos, me acuerdo que eso lo discutimos con los chilenos, que fueron los primeros que comenzaron a promover mucho y a financiar a los doctorados, que sobre todo cuando se iban al exterior, era el riesgo de que se quedaran por fuera. Entonces, este retorno es bien importante. Algo parecido se puede decir en las becas para las maestrías, ya no son 4.300, son 4.800. Ahí regresan menos, 83%, pero no es malo, el 83% sigue siendo un porcentaje importante. Y hay algo que es bueno destacarlo también, los doctorados inmediatamente tienen un mejor sueldo, en promedio se les sube el 30% de lo que tenían antes del doctorado o de personas que están en los mismos puestos sin doctorado. Y el que va a maestrías se le multiplica entre dos y tres veces su sueldo, o sea que para las personas también es una gran inversión. O sea, en total llevamos en estos últimos años del gobierno 9.000 becas por una inversión que supera los billón y medio de pesos, o sea, 1.5 billones que hemos invertido directamente a través de las becas de doctorado o a través de las becas de maestría, sobre todo por lo que estamos financiando con Colfuturo. Esa es la cifra, pero tenemos que hacer mucho más. Cuando comparamos nosotros el número de doctores que tenemos con otros países, seguimos siendo un país con un porcentaje muy pequeño de doctorados. Por otro lado, me explicaban y me dan informes sobre los programas que hay en los colegios, los niños, los jóvenes, el programa de ondas para promover la innovación, para generar ese interés un poco parecido a lo que estamos haciendo en deporte con el programa Súperate, que ya llevamos 2.2 millones de niños y niñas compitiendo en diferentes deportes, los colegios compiten entre sí. Y ya hoy, después de tres años, estamos formando unos talentos deportivos impresionantes. Todos los, esto me pareció bien diciente, todos los niños o los muchachos y adolescentes que participaron en el mundial de atletismo en Cali, todos los que participaron por parte de Colombia venían del programa Súperate, y eso en tres años. O sea, el potencial que tenemos para más Caterina y Barguens es maravilloso. Lo mismo queremos hacer con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, que cada uno de los niños comiencen a interesarse y por eso esos programas de ondas con los jóvenes, la creación de los grupos, inclusive varios de los funcionarios que estábamos ahí de parte del gobierno pertenecían a ese tipo de grupos y ahí fueron surgiendo en sus diferentes universidades. Eso es lo que hay que seguir sembrando y seguir estimulando. Acabo de asistir a una demostración de unos muchachos de octavo, noveno, en el colegio de Sabana Larga era, haciendo innovación o inventándose productos de lo que da la tierra. Y realmente lo que me mostraron le ha dejado a uno muy impresionado. Eso es lo que tenemos que estimular cada vez más. En el fomento a la investigación, tanto de proyectos como investigadores, propiamente dicho, pues ahí se ha venido avanzando. Hay más o menos 1.313, esa es la cifra que me dieron, proyectos financiados. Y hay una medición que se utiliza mundialmente, donde hemos avanzado pero nos falta todo el camino por recorrer, son las patentes. Para darles un ejemplo, nosotros patentamos 259 patentes en el año pasado. Chile patentó 400, pero Corea, y acuérdense que nosotros estamos entrando a la OCDE, nos queremos compararles con los mejores, con los que realmente están haciendo bien las cosas a nivel mundial, porque de nada nos sirve medirnos con nuestros pares. Si queremos ser exitosos, tenemos que medirnos con los mejores. En lugar de 259, Corea tiene 60 mil patentes el año pasado, 60 mil. Y el potencial que tenemos nosotros ahí es enorme. Lo que hay que tratar de estimular es la cultura de patentar. Muchas empresas y muchos investigadores que se inventan cosas importantes, les preguntaba a estos muchachos, me acaban de dar un jugo de pringamosa. Ustedes saben lo que es la pringamosa, pasa por la pringamosa y donde la toque, ahí queda. Pues un jugo delicioso además, y lo que me escribieron que hace ese jugo de pringamosa, pues yo voy a salir de aquí totalmente saludable. Pero decía, eso por ejemplo, si esas características son ciertas, eso es una patente, una patente que puede producir millones de millones de dólares el día de mañana. Pero aquí no existe esa cultura de patentar y hay que estimularla. Hay que fomentar la innovación. Antes teníamos una serie de estímulos tributarios a la ciencia y la tecnología y le agregamos la innovación para que las empresas innoven cada vez más. Nuestras empresas no innovan. Tenemos una medición que nos da tristeza. El 1% de las empresas nuestras realmente innovan en sus productos. Hay como dos tipos de mediciones. Una es la innovación en los procedimientos. Entonces, cómo entran las personas a la fábrica, cómo se alimentan o el sistema de trabajo. Lo otro es el producto. Si esto escribe, y me invento que escriba mejor, esa es una innovación de producto. Lo otro es una innovación de procedimiento. De procedimiento, por ahí el 22% de nuestras empresas innovan. Pero de producto, solo 1%. Y el éxito de una empresa es cuando innovan en el producto, más que en el procedimiento. No quiero desconocer la importancia de innovar en el procedimiento. Por ejemplo, nosotros en toda nuestra inversión social, cómo sacamos la gente de la pobreza. Yo estimulo mucho la innovación ahí. Si inventen cosas, piensen fuera de lo normal, si logran buscar un procedimiento para mejorar la calidad de vida de una familia de una forma diferente a lo que estamos haciendo, estimulo a todo el mundo. Tenemos más de 10 mil cogestores por todo el país y no se imagina la cantidad de ideas buenas que hay sobre eso. Pero eso es procedimiento. Lo que genera riqueza, valor, es el producto. Y entonces ahí hay que hacer un gran esfuerzo para innovar. Y ahí yo quisiera hacer como un llamado en la innovación y en la investigación y en todo el desarrollo tecnológico. Eso no es una responsabilidad del gobierno. El gobierno es más un facilitador. Ayuda, promueve, estimula. Pero los verdaderos investigadores, los que deben innovar, son las empresas y las universidades, la academia y el sector productivo. Los países donde eso ha tenido mucho éxito es porque las empresas y las universidades ya de por sí solas innovan, investigan y a veces, no a veces, se juntan para crear una sinergia. Y ese es el mundo ideal. Nosotros en este momento tenemos una relación de 30% sector privado cuando uno contabiliza todos los productos, los procesos y 70% sector público, cuando debería ser al revés. 70% sector privado, 30% sector público. Hicimos algo muy importante. Yo me siento muy orgulloso de dejarle eso a la ciencia, a la tecnología y a la innovación colombiana. Y fue que esta gran reforma a las regalías, que ha sido una de las grandes reformas que se han hecho en este país en los últimos años o décadas, para repartir las regalías entre todos los municipios, entre todos los departamentos, ellos antes estaban concentrados en unos pocos, pusimos que el 10% de todas las regalías del país se invirtieran en ciencia, tecnología y ahora innovación. Eso, lógicamente, es un cambio de paradigma, porque antes se invertía más o menos 300, 400 mil millones de pesos en ciencia y tecnología, ahora se están invirtiendo cinco veces más. ¿Producto de qué? De esa fuente de financiación que va a ser permanente. El gran reto es invertirla bien. Hay la eterna discusión entre la investigación básica y la investigación más práctica. Siempre eso se da en todos los países, se da en todos los escenarios. Ahí tenemos que aplicar la tercera vía, con un equilibrio entre lo uno y lo otro, y no olvidarnos de estimular mucho, tanto en las universidades como en el sector privado, en las empresas, que ellas mismas asuman buena parte de la responsabilidad. Porque hoy, por ejemplo, de los proyectos de investigación, el 80 por ciento están concentrados solamente en cuatro departamentos, Bogotá, Antioquia, Valle y Santander, el 80 por ciento. Y eso hay que también corregirlo, y se está corrigiendo precisamente porque, como las regalías son de los departamentos, entonces se está democratizando, por así decirlo, esa investigación y esa actividad de innovación. Hoy hay, en materia de regalías, casi dos billones de pesos que están invirtiendo, más de 249 proyectos, pero ya van mucho mejor repartidos. Y hay otros dos billones que están por invertirse, que ojalá, y este es un llamado también a conciencias, que es un poco la que hace la Secretaría Técnica, el control de calidad, que cada vez aprendamos a invertir mejor los escasos recursos, porque siguen siendo muy escasos en materia de ciencia y tecnología. Pero lo que quiero destacar es que vamos por buen camino y que este es el futuro. Y que por eso tenemos que seguir haciendo grandes esfuerzos para motivar a toda la sociedad, a todo el sector productivo, a toda la academia, a que investiguen más, a que desarrollen mejor la tecnología, a que innoven, la innovación. Los colombianos yo digo que tenemos un talento natural para la innovación, el antiguo rebusque, que donde el colombiano es tan bueno, aquí apliquemos la innovación, porque ahí está el futuro del éxito de nuestro país. Pero no quiero extenderme, más bien darle a Janet la palabra, a ver que complemente lo que acaba de decir y que nos dé un poco la predicción de lo que vamos a hacer en los próximos tres años. y por supuesto qué meta fundamental nos vamos a proponer. Muchas gracias, presidente. Yo muy complacida de tenerlo estas horas hablando de un tema que como usted bien lo dice es de gran relevancia para el país, es pensar en el futuro y realmente soñar en que podamos ser unos tres países más innovadores en el año 2025, que es la meta que nos hemos planteado. Seguiremos trabajando muy, muy fuerte en los tres grandes metas que nos hemos planteado en este tiempo. Primero, seguir trabajando por fomentar una producción científica ambiciosa con enfoque, gerencia y disciplina. Segundo, tener cada vez empresas más innovadoras, como usted lo ha dicho, es pieza fundamental de todo lo que vamos a hacer. Y tercero, lograr que tengamos una cultura que valore y gestione el conocimiento. Y eso va de la mano con otros tres pilares que hemos trabajado y que ya usted lo ha mencionado, presidente. Uno, la regionalización. En esto tenemos que trabajar con todas las regiones del país. Probablemente esa concentración tendrá que ir mejorando con el tiempo y tendremos que tener otras regiones que sean campeonas en algunos de los temas de ciencia. Dos, el tema internacional. Como usted lo veía, hoy en día entendemos la ciencia y la innovación como un tema totalmente internacional y por eso ahí estamos trabajando muy fuerte. Y por último, algo en lo que estamos muy empecinados es en que Colciencias sea una entidad cada vez más ágil, más transparente y más moderna. Que logremos agilizar mucho lo que tenemos que ha sido su mandato en temas de buen gobierno desde el principio y ahí queremos trabajar. Aquí hoy nos acompaña el presidente, mucha más gente de parte de mi equipo, que además les agradezco el trabajo que hemos hecho en este año, pero además es gente que lleva trabajando en Colciencias con mucho compromiso, mucho tiempo, pero también tenemos socios maravillosos que están aquí presentes que además nos acompañan en todo. Desde personas de las universidades, usted conocerá algunas de ellas en el día de hoy, empresarios y gremios que también son aliados, está Colfuturo que es un gran aliado nuestro, algunos de nuestros grandes aliados de las academias, del Centro de Investigación de Física, Jaime Bueno que ha sido un gran articular de muchos de los procesos, en fin, hay mucha gente aquí que nos acompaña, niños hondas y que realmente muestran que esto es un trabajo de todos porque así lo hemos planteado. Pero me voy a referir a un primer tema, presidente, que es maravilloso y en el que tenemos que seguir trabajando y es lo que Colciencias ha logrado básicamente en fomentar con las universidades en los últimos años. Lo que hemos logrado y usted lo decía en temas de formación doctoral y alto nivel, pero también de alguna manera financiar la investigación ha transformado mucho las universidades. Tenemos una gran meta presidente y es duplicar la producción científica de alto impacto en el país. Pasar de algo así como 6.700 artículos de alto impacto a 13.400 en los próximos años. Y eso es una meta que no podemos hacer sino con los aliados, universidades, centros de investigación pero también con las empresas, todos juntos trabajando. Yo no me quiero detener mucho más acá, quiero dar la palabra a una persona que yo creo que a usted le va a gustar mucho porque además viene de una derrama de la ciencia que a usted le encanta que es el tema bio, es la vicerectora de investigación de la Universidad Nacional, Dolly Montoya. Dolly además de ser la vicerectora, ella es investigadora, es una investigadora senior de este país que es de la línea de ciencias biomédicas como les decía hace un rato pero además ella fue la que creó el primer grupo de biotecnología del país en 1982. Entonces quiero que Dolly nos cuente cómo realmente este trabajo con ciencias con las universidades ha ayudado a fomentar este tema en el país. Dolly, por favor. Buenas tardes señor presidente. Siga, tranquila, siga. Está bien. Buenas tardes señor presidente, buenas tardes doctora Yanet, a todo el auditorio, al profesor Jaime Bueno, a todos los investigadores, a señores y señoras. Estamos muy felices de que el presidente esté interesado por la ciencia, la tecnología y la innovación. Para nosotros, primero los investigadores fuimos hijos de conciencias, siempre apoyamos a conciencias y estábamos como con una mamá que no tenía papá. Entonces esto y ver que la ciencia y la tecnología es uno de los temas nacionales es algo para nosotros muy importante porque como usted sabe a veces hablamos los investigadores allá, los básicos, aquí los aplicados, realmente no hay una diferencia sustancial lo que pasa es que la innovación disruptiva se construye en las ciencias básicas. En la ciencia aplicada se hace el mejoramiento, como usted decía, del producto, pero la disruptiva, las nuevas ideas, lo que nos impide andar copiando tecnología, se hace en las ciencias básicas y las nuevas ideas se hacen en ciencias básicas. Entonces no hay, no podemos decir que unas son unas y otras son otras, sino que es un proceso que nace en la escuela donde los estudiantes llegan a lo superior del ser humano que es la creatividad, luego llegan a la universidad donde en lugar de dañarlos tenemos que mejorarlos y seguir generando su creatividad a través de la investigación para tener ciudadanos libres, demócratas, autónomos, que puedan pensar en su país más que en su beneficio individual. Por eso estamos muy felices de que usted esté aquí, lo digo con mucha emoción, de verdad, creo que los investigadores estamos muy emocionados porque vemos un camino, con ciencias ha sido nuestra mamá, sigue siendo y de todas maneras sí sentimos que el Sistema Nacional de Innovación debe articularse, que debemos ser todos los actores, los empresarios, el gobierno, los investigadores, la sociedad civil, porque lo que tienen los países desarrollados que nosotros no tenemos es un Sistema Nacional de Innovación integrado y por supuesto unos sistemas regionales muy fuertes que son los pilares de ese Sistema Nacional de Innovación. Señor presidente, pues de parte de la comunidad académica estamos comprometidos con la paz, investigamos tanto en problemas sociales como en problemas físicos como mentales, sociales, estamos en toda la cadena de investigación en las universidades, en los diferentes centros y queremos decirle que estamos con la paz, que estamos sembrando paz y que cuente con nosotros para este proceso tan maravilloso del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Dori. Muchas gracias. Y yo le confieso que yo le decía a Janet y lo he dicho muchas veces aplicándole la lógica, el sentido común a lo que estamos viviendo en el mundo y a nuestras riquezas. Somos un país riquísimo en biodiversidad. El segundo del mundo, el primero en muchas especies, desde pájaros hasta mariposas. Y en el mundo, hoy, la gran revolución que va a cambiar el mundo se está dando en la biotecnología. La revolución industrial que cambió el mundo fueron 100 años, luego vino la revolución de la informática que nos cambió también el mundo, quién vive ahora sin un celular o sin un internet, pero un cambio mucho más profundo se va a dar y se está comenzando a dar la biotecnología. Entonces, el sentido común le dice a uno, si somos tan ricos en biodiversidad y el gran futuro es la biotecnología, cómo conectamos lo uno con lo otro y ahí entra la investigación, la ciencia, la tecnología, la innovación. Es cómo hacemos para poder proteger esa gran riqueza pero al mismo tiempo aportar a esa gran revolución y ese es el gran reto que tenemos en este país entre muchos otros. por eso vamos a lanzar una gran bioexpedición con el mundo entero para ver si podemos encontrar ese matrimonio ya no entre el papá y la mamá sino entre la biotecnología y la biodiversidad y ustedes van a jugar un papel fundamental. Así es, presidente, nosotros estamos trabajando muy fuerte de hecho con personas como Dolly hemos discutido sobre nuestra expedición bio que como usted bien lo dice es lo que intenta poner la biodiversidad colombiana realmente como una protagonista en el mundo porque hoy en día estamos desaprovechándola en este trabajo estamos muy concentrados. Ahí en ese proyecto como en muchos otros la articulación entre la academia los centros de investigación y las empresas es fundamental. Hoy en día en Colombia necesitamos cada vez más empresas trabajando no solamente por la innovación sino trabajando con la ciencia. Un reto grande que tenemos en el país es articular a la ciencia articular a la academia con las empresas y tener también empresas cada vez más innovadoras son los dos temas al tiempo. Usted lo mencionaba muy pocas empresas colombianas innovan. Nuestra meta en los próximos años es pasar de haber apoyado a haber trabajado con algo así como 1200 empresas ahora a trabajar con 7000 empresas presidentes. Varias estrategias en ese sentido. Una es la de pactos por la innovación un compromiso de la empresa que va a iniciar una ruta por la innovación y un apoyo del gobierno y de otras entidades también privadas para apoyarlas en ese proceso y en ese camino y en ese recorrido. Pero no estamos solos el tema de las alianzas es fundamental trabajamos de la mano con muchas entidades insisto públicas y privadas aquí en particular hay muchas de esas entidades que nos acompañan en todos los procesos pero yo quiero destacar una gran alianza que hemos hecho de tiempo atrás en Consciencias y que ahora la estamos consolidando y fomentando cada vez más y es con Confecámaras tenemos un gran proyecto en Consciencias que es Alianzas por la Innovación Empresarial que básicamente lo que intenta es hacer que las empresas inicien una ruta por la innovación como usted lo decía la empresa colombiana carece de cultura para innovar y este proyecto logra formar empresas en ese sentido nuestro gran aliado Julián Domínguez presidente de Confecámaras ha sido clave en este proceso yo quiero dar la palabra a Julián para que de alguna manera nos cuente cómo con las empresas estamos trabajando con Ciencias y Confecámaras para poder iniciar ese recorrido que es tan importante para el país Julián hola muchas gracias señor presidente qué gusto estar aquí para poder contar de qué se trata el trabajo mancomunado que estamos haciendo con Consciencias no cabe duda que lo importante a destacar es que el sistema de competitividad que usted ha impulsado le ha apostado a los cuatro factores claves que nos permitirán avanzar de manera determinante que son infraestructura educación sin duda innovación y por otro lado el funcionamiento de las instituciones en su conjunto para aliviar los costos de transacción del país y en eso la innovación ha sido clave no cabe duda también que como bien lo decía el 70% de la inversión en esta materia viene del sector público y sólo el 30% del sector privado ¿qué estamos haciendo? buscando que estimular en las empresas que efectivamente la innovación sea una realidad con cuatro productos concretos uno la sensibilización de las empresas hay que generar una cultura de la innovación y en esta materia más de 12 mil empresas se han venido sensibilizando en el proceso en segundo lugar haciendo planes de innovación es decir cosas concretas y por clúster en materia de buscar que esas empresas tengan objetivos comunes tengan forma de remover los obstáculos que les impiden avanzar pero lo que es más importante es llegar con proyectos concretos que precisamente remuevan obstáculos para generar por ejemplo diseño de productos también de proceso hay que decirlo pero incluso hemos avanzado a que sea también innovación en mercado porque es que el país tiene que ser muy creativo en esas tres materias sin duda privilegiando el producto pero es que en materia de proceso por procesos logísticos por ejemplo para nosotros son fundamentales y vemos ahí un gran cuello de botella en ese orden de ideas hemos formado este año cerca de 1200 empresas en conjunto en nueve alianzas por la innovación en todo el país con las cámaras de comercio regionalizando el proceso llegando a donde efectivamente la biodiversidad la biotecnología son una opción acabamos de terminar un estudio que está muy fresco y en materia de regalías presidente estamos encontrando una alta convergencia entre la regalía regalías de innovación con las vocaciones productivas de las regiones entonces estamos también pegándole a ese objetivo de lograr que las regalías generen investigación aplicada y concreta que genere también spin off o cambios sustanciales en esas empresas que hacen parte de las vocaciones productivas pero lo más importante es que lo que aspiramos es que al final de su gobierno en esta alianza podamos tener 5 mil empresas es decir dar un gran salto y en esto ha sido pues un reto muy grande 5 mil empresas que tengan como conclusión que la innovación haya sido determinante para mejorar sus condiciones de mercado mejorar sus condiciones de proceso o sea ser más eficientes ser mucho más eficientes y mejorar por supuesto sus condiciones de producto de manera que estamos muy emocionados con esto estamos trabajando muy fuertemente las cámaras de comercio de todo el país están vinculadas al proceso y sin duda creemos que ese es el camino para que ese pobre 30% que está invirtiendo el sector privado se pueda multiplicar de una manera mucho más eficiente muchas gracias presidente pero nada es posible sin tal vez el último gran elemento de la cadena y es despertar la vocación científica y que todo esto obviamente está apalancado por las nuevas generaciones necesitamos que haya cada vez más niños y jóvenes involucrados en este tema conciencias tiene varios programas usted los acaba de mencionar y las metas que tenemos para los próximos años son muy ambiciosas por ejemplo con el programa de ondas usted lo que vio hace un rato afuera fue precisamente producto de el proyecto ondas que llega a los 32 departamentos de este país llega a los lugares más alejados de las ciudades capitales y ha impactado mucho la vocación científica de los niños en Colombia la idea es que la idea no el trabajo que estamos desarrollando es que vamos a llegar a 3 millones de niños en los próximos años porque esa van a ser básicamente la base para poder tener esos científicos y esos innovadores en el año 2025 en nuestro país pero también tenemos un programa que es maravilloso que para las universidades es uno de los hijos consentidos que es el programa de jóvenes investigadores pero también se ha vuelto un programa muy importante para muchos centros de investigación y queremos incluso llevarlo a las empresas jóvenes investigadores es el primer empleo para muchos de los investigadores de este país cuando se gradúan de la universidad entran a ser parte de un grupo de investigación y con eso hemos logrado llegar a 5.000 jóvenes entre 2010 y 2014 la meta es que en estos próximos cuatro años logremos hacer lo mismo con 8.000 de estos jóvenes y básicamente eso ha ido llevando a que los jóvenes en este país sigan antojados sigan antojados de la ciencia y se conviertan en los futuros científicos y yo quiero la palabra a Iván Arias porque es de esas personas que ha aprovechado así como lo mencionaba y hay muchos que Colcisa ha sido la mamá para Iván tal vez ese sea un caso porque Iván ha sido un joven investigador ha sido también beneficiario de una beca de maestría y ahora se acaba de ganar una beca de doctorado con Fullbright y yo quiero que él cuente su experiencia y básicamente lo que va a hacer con esa beca de doctorado porque creo que es muy importante entender que estos jóvenes son los que van a ayudar a transformar sus entornos a dar solución a los grandes retos y problemas que tienen en sus comunidades por favor Iván Buenas tardes señor presidente Yanet bueno mi nombre es Iván Arias soy ingeniero electrónico y matemático de la Universidad del Norte donde también hice mi maestría con el apoyo del programa de jóvenes investigadores de colciencias donde trabajé desarrollando un sensor de oleaje para la región pues entenderán que en la región Caribe nuestra actividad depende mucho de nuestra relación con el mar entonces estuvimos trabajando en eso en mi pasantía como joven investigador actualmente pues bueno estoy nominado a la beca de colciencia Fulbright para realizar mi doctorado en una universidad en Estados Unidos ¿el cual? tengo pensado ahorita mi primera opción es la Universidad de Maryland porque pues el área en la que la quiero desarrollar que es el sensado remoto tiene muchos centros de investigación alrededor como la NASA el NOAA y bueno también es una universidad con muchas publicaciones en el área pues del sensado remoto que básicamente es captar información de los satélites para procesarla y atender catástrofes y generar información ambiental muy rápidamente que puede servir para un desarrollo sostenible del país bueno y quiero invitar a los niños y pues jóvenes que pues sigan el camino de la ciencia y la academia que me parece es muy fructífero y bueno y gracias pues a la presidencia y a Colciencia que pues han incentivado pues la ciencia y la tecnología en el país para que jóvenes como nosotros podamos si podamos desarrollar nuestro potencial y lograr nuestras metas acá en el país bueno muchas gracias le cuento que mucha suerte y le cuento que yo también fui becario Fulbright entonces presidente necesitamos muchos más así la meta nuestra es así como usted lo mencionó que hemos hecho realmente la inversión más grande en la historia en los últimos cuatro años en materia de formación doctoral y de maestrías se lograron nueve mil en los últimos cuatro años lograr diez mil más de dos mil catorce a dos mil dieciocho y vamos por el camino que es gran aliado con el futuro aquí está Jerónimo acompañándonos pero que realmente en eso no podemos bajar la guardia Colmenita más gente como Iván más gente haciendo 20 carreras en la ciencia y realmente transformando nuestro país como corresponde vamos insisto a trabajar en estos diez mil pero hoy le tengo una noticia y es que así como Iván ya tenemos a todos los cuarenta nominados de la beca Colciencias Fulbright que además quedó postulado o quedó planteado ya hace diez días el catorce de agosto y tenemos ocho de ellos acá y queremos entregarles ese reconocimiento y que usted me haga el honor y les haga el honor a ellos de hacer esa entrega porque realmente esto está fresquito y queremos mostrar quiénes son esos ocho que van a hacer esas becas de doctorado ¿me parece presidente? claro que sí ¿dónde están? aquí están aquí están aquí están presidente venga aquí están estos nombres a ver entonces Andrés Manuel Felipe González presidente es uno es uno de estos becarios Lina Pilar Martínez Francisco Javier Quintero Juan Manuel Rodríguez Gislaine Cárdenas Posada Carlos Andrés Fontanilla Díaz Pedro José Arias Monge Iván Darío Hernández son los ocho presidentes además le cuento un caso interesante y es de los los cuarenta ochenta por ciento van a estudiar lo que se conoce como disciplinas STEM ciencia, tecnología y ingeniería y matemáticas y veinte por ciento ciencias sociales y humanidades y yo quisiera una foto con usted y con ellos presidente venga por acá venga venga por acá bueno Bueno, Janet, llegó la hora de la verdad. En esta gira lo que hacemos es todo un estudio sobre qué se ha logrado, lo que no se ha logrado, por qué no se ha logrado y ponernos unas metas para los próximos tres años. Pero yo le he dicho a cada ministro, cada ministra, cada director o directora del instituto que escoban una meta, una meta y que se comprometan con el país, conmigo por supuesto, a cumplirla de aquí al año 2018. ¿Cuál fue la meta que usted escogió, Janet? Presidentes, una meta muy ambiciosa, pero precisamente estamos para grandes cosas porque desde Colciencias queremos impulsar el gran hito de verdaderamente convertirnos en una de las economías más innovadoras de América Latina. Por eso la meta que nos hemos planteado, la mega meta con la que nos comprometemos con usted, señor presidente, pero también con el país, es llegar al 1% del PIB en Ciencias, Tecnologías e Innovación con al menos 50% de inversión privada. Con al menos 50% de inversión privada. Esto es jalonar recursos de los privados, esto es tener muchas más empresas innovadoras que entiendan este tema y que por supuesto entonces es un trabajo de arduo, pero ahí estamos para trabajar. Entonces póngalo por escrito. Lo pongo por escrito, presidente. Gracias. 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 Bueno, estamos llegando entonces al final de este evento. Antes de finalizar, yo quisiera hacer un anuncio de otra índole. Ustedes saben y el país sabe todo lo que ha venido sucediendo con Venezuela. Bueno, este comportamiento de la Guardia Venezolana contra nuestros compatriotas es un comportamiento inaceptable, es indigno. Así lo hemos dicho, se lo hemos dicho al gobierno venezolano. Ayer estuve en Cúcuta. Me entrevisté con varios de los compatriotas que fueron deportados, que están allá bajo el cuidado del gobierno en unos albergues. Les pregunté qué les había pasado, cómo había sido. Y las historias son desgarradoras. Me decían, presidente, estaba yo durmiendo en mi casa. Llegaron, me sacaron, pintaron mi casa con una D o con una R, con una letra. Y de pronto llegaron y destruyeron mi casa. Y me subieron en un bus y me deportaron. Otros me decían, presidente, me llamaron, me dijeron que fuera a un parque a renovar un permiso que yo tenía o a darme una información. Me pidieron los papeles, yo tenía cédula venezolana, la rompieron, me embarcaron y me mandaron para Colombia y mi familia se quedó allá. Ayúdeme, presidente, a ver si yo puedo recuperar a mis hijos. Historias de ese tipo. Y yo le dije anoche a los cucuteños y a los deportados, no se preocupen, aquí hay un gobierno que sí los quiere, ustedes son colombianos, bienvenidos, aquí les vamos a ayudar. Ningún niño, por ejemplo, se puede quedar un solo día sin colegio. Habrá matrículas para todos los niños en cualquier colegio del país. Si se quieren quedar en Cúcuta, en Cúcuta, si se quieren ir a Montería, en Montería, en Cartagena, en Leticia, en Leticia, allá tendrán sus cupos. Les vamos a dar unos subsidios, les vamos a dar empleo, los vamos a ayudar. Y les dije, porque muchos me decían, nuestros enseres, todo lo que tenemos se quedó del otro lado. El gobierno venezolano había acordado con la Cancillería que iba a permitir que unos camiones entraran al sitio donde vivían estos compatriotas, que recogieran sus enseres y se los devolvieran. Así de sencillo, no era gran cosa. Habían acordado, eso se había acordado hace tres días. Cuando fueron a pasar, no señores, no pueden pasar sino con un chofer, no pueden ir las personas ni pueden ir los organismos de socorro. Pero entonces, ¿cómo pretende que saquen las cosas? Bueno, ese no es nuestro problema. Y esa promesa no se cumplió. Insistimos por las vías diplomáticas, por todos los medios que permitieran que esos camiones entraran. No permitieron. O sea, no se ha podido recuperar los utensilios, los enseres de estas familias, que es lo único que tienen. Bien, dije ayer también, estas familias no son ningunos paramilitares, son familias humildes que venían viviendo en Venezuela, trabajando hace 10, 15, 20 años y las votaron como ellos mismos me decían, como unos perros, sin ninguna contemplación. Eso no, hay derecho de que traten a nuestros compatriotas en esa forma. No son paramilitares, son gente humilde y que les están destruyendo sus casas. Y eso es inaceptable. Mientras tanto, estaba la canciller venezolana con nuestra canciller en Cartagena. Desde el principio he dicho que yo quiero privilegiar, como siempre lo he hecho, el diálogo, las vías diplomáticas, que es como las naciones civilizadas resuelven sus problemas. Y le dije a la canciller, vaya y hable con la canciller venezolana y arreglemos este problema de la mejor forma posible. Si van a deportar colombianos ilegales, bueno, que los deporten, pero respétenles por lo menos el debido proceso. Son seres humanos, no son animales. Y que se les respete su debido proceso, que les advierta, miren, usted está sin papeles, tiene que volverse a Colombia y aquí nosotros los recibimos. Pero no nos voten en esa forma. Esa reunión de las dos cancilleres fue una reunión sin ningún resultado. La canciller venezolana seguía con el cuento, es que los paramilitares, es que es un barrio de paramilitares, es que los paramilitares nos están haciendo daño. Y la canciller pregunta, ¿cuáles paramilitares? Que usted ha visto la televisión, ha visto la información, ahí no hay ningún paramilitar, nadie que represente un peligro. Si están indocumentados, está bien, envíelos, pero no en esa forma. Y negaban que hubiesen maltratado a nuestros compatriotas. No, que eso no es cierto. O sea que todo lo que vemos en la televisión no es cierto. No, no es cierto. Lo que dijo el presidente no es cierto. Y hoy Maduro dice, no, no es cierto, no sea mentiroso. Presidente Santos, eso que usted dijo anoche no es cierto. Y nos habían prometido el día de ayer, en esa discusión, que iban a permitir que nuestro defensor del pueblo entrara al sitio donde supuestamente hay un batallón de paramilitares que son gente humilde, colombianos humildes que están viviendo al otro lado de la frontera, y que verificara lo que estaba sucediendo. Se comprometieron el día de ayer que a las dos de la tarde entraría el defensor del pueblo. Se fueron la canciller, el ministro del interior y el defensor del pueblo desde esta mañana para Cúcuta. La idea era continuar con el diálogo, ojalá ver cómo podemos arreglar esta situación y que el defensor entrara a Venezuela. A las dos de la tarde, que era la hora donde iba a suceder este evento de la entrada del defensor, resulta que nadie apareció. Comenzaron a negar que no había ningún acuerdo. Cuando a mí me había dicho la canciller, y todos estaban de testigos, que efectivamente que el gobernador del Táchira, que la delegación venezolana dijo que sí, que el defensor podía entrar. Una cosa realmente, procedimiento normal en cualquier situación, pues no lo dejaron entrar. Yo he privilegiado el diálogo y la diplomacia y lo seguiré haciendo. Pero no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y trate al gobierno colombiano de esa forma. Por eso le he dado instrucciones a la canciller para que llame a consulta a nuestro embajador en Venezuela y que convoque una reunión extraordinaria de cancilleres de UNASUR. Queremos contarle al mundo, comenzando por UNASUR, lo que está sucediendo. Mostrarle lo que está sucediendo, porque eso es totalmente inaceptable. Y yo quiero reiterar, Colombia privilegia el diálogo y la diplomacia. Que ojalá, de parte de Venezuela, tengan esa misma actitud, porque hasta ahora lo que hemos visto es que no tienen ninguna voluntad, ni de diálogo, ni de soluciones diplomáticas. Son soluciones de fuerza o actitudes como las que han venido teniendo con nuestros compatriotas, que merecen respeto, que son seres humanos y que el gobierno colombiano siempre los defenderá y siempre velará por ellos. Muchas gracias.